¡Atrás! Finalmente rompimos las ventanas y se escuchó un grito. Y después una gran explosión. Y así sucedió todo. Bien, Charles. ¿Qué fue lo que sucedió? Jerry Dandridge era un homicida en serie. Adorador de cultos, secuestrador. Él se llevó a mi novia Amy y a mi amigo Ed Thompson. Y esto estimuló un mecanismo de defensa en mi cerebro que me llevó a imaginar que era un vampiro. ¿Y Jerry Dandridge era un vampiro? No, no, creo que no. Bueno, ¿cómo lo sabes? Porque los vampiros no existen. No es sencillo terminar después de tres años. Sí, fue toda una terapia. Charles, ¿cómo te sientes ahora? Algo asustado. ¿De los vampiros? No, creo que estoy más asustado por Peter Vincent. Sí. Protagonistas. Roddy McDowell. No, 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 sé que el grupo de hipnosis funcionó. No es eso. No. Mató a tu mejor amigo. Y aunque pensó que fue en defensa propia, tú aún estás resentido con él. Pero eso lo superarás. Ha llamado varias veces. Tal vez deba contestar. William Rackstead. Es tonto. No te preocupes, Charlie. Ahora ve a verlo. Enfréntalo. No olvides que sus miedos no pueden dañarte. ¿No crees? Tracy Lin. Jonathan Drax. Russell Clark. Brian Thompson. Merit Buttrick. Ernie Isabella. Y Julie Carmen como Regine. La hora del espanto. Buenas noches. Ya sé lo que están pensando. Que es solo una película, ¿sí? Falso. El mal es poderoso. Los monstruos son reales. Las fuerzas de la obscuridad están en todas partes. Yo lo sé. He estado dentro de las mandíbulas de la bestia. He sentido sus colmillos en mi garganta. He visto sus ojos ardientes. He sólido su fétido aliento. ¿Y el libreto? Créanme. ¿El libreto? Estas fuerzas están a nuestro alrededor. Es imposible. No hace caso del libreto, Mel. Escucha, Alex. Esto puede ser algo extraño. Todas tus citas son extrañas. Bien. Y ahora... Vean la película de hoy. En la cual, afortunadamente, yo no aparezco. Y... Pero, ¿qué es? Vamos a un comercial. Bien, Peter. Muchas gracias. 60 segundos. ¿Prevenidos? Oh, linda. Muchas gracias. Recuerde que tenemos el modelo de auto que usted necesita. Solo levante el teléfono y llámenos. ¿Charlie? Oh, me alegra verte de nuevo. Peter, lamento no haber contestado tus llamadas. Oh, no, 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 no entiendo. Tenías muchas cosas que hacer. Ella sabe sobre... Sobre... Los vampiros, señor Vincent. Lo siento, no... Pude evitar oír. Y sí, lo sé. Charlie me ha dicho todo sobre... Los vampiros. Lo imaginé. Advertida y prevenida. Toma. Por... La... Gran lucha... De conquistar las... Fuerzas del mal... Donde quiera que aparezcan. Estaba sentado en la escalera... Y esto... Debería hundirse. No funcionó. Así que estuve a punto de... Apuñalarlo. Oh, pero... Linda niña. La mejor historia de ellos... Es la que... Charlie ya te dijo. Ah, no, gracias. Las cosas que vimos... Oh, cielos. ¿No las creerías? No, yo... Probablemente no, señor Vincent. Aquellos días... Se fueron. Pero no se olvidan. Vamos, caridad. Te mostraré todo. Oh, perdóname por todo esto, pero... Cuando uno es mayor... El pasado siempre parece... Más atractivo. ¿Verdón? No, no, no. No, no, no. Y viene el valiente asesino de vampiros. Perdón por haberte traído. No, es muy dulce y muy excéntrico. ¿Crees que debo hacer que conozca la verdad? Creo que lo has manejado muy bien. Pudiste haberlo herido. Él realmente cree en los vampiros, ¿no es cierto? Déjame mostrarte algo en lo que realmente sí creo. Enseguida vuelvo. ¿Te acompaño? ¿Para qué? Bueno, yo... Creí que podrías estar algo nerviosa. No, no, no. 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 Lo lamento. Sí, claro. Vámonos. ¿Qué ocurre, Charlie? ¿Algo está mal? Porque si es así, dímelo. Me gustaría escucharlo. No. Solo vámonos, ¿quieres? De acuerdo. Ven aquí. Charlie, quiero que sepas que mañana tengo clase a las siete de la mañana. ¿Por qué tienen horarios desde las siete de la mañana? Es idiota. Es una locura. Es antiamericano. Es una forma de disciplina. Y además no quiero faltar porque tengo examen y de él depende el curso. No, no. Vaya. Pobre bebé. ¡Ah! Buenas noches, Charlie. ¡Alex! ¡Alex! ¿Por qué te vas? Dije buenas noches. Y todavía pregunta, ¿por qué te vas? Vaya así mismo. 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 Cielos, Cher, ¿por qué no bajas la persiana? Alguien puede verte Cielos, Cher, ¿por qué no bajas? Deberías morderle el cuello Diablos ¿Charlie? ¿Alex? De acuerdo, de acuerdo No hay vampiros Existe una explicación lógica a esto No debo creer en vampiros Es increíblemente hermosa Y no existen vampiros Tú no eres Charlie Sí, lo soy, soy Charlie Charlie Brewster Pero no, Charlie Cassidy Siento despertarte, me equivoqué de dormitorio Charlie ¿Quién es un fósforo? Claro Sí Sí Ah, pasa Gracias ¿Te importa si fumo? No No Claro que no Adelante Bien Muchas gracias Mataría por un café Claro Instantáneo ¿Está bien? Tomo mucho café en los exámenes finales Para mantenerme despierto Tú me recuerdas a alguien A ese tal Charlie Cassidy No, él es mi primo Tiene la boca como la tuya Lindos labios Y sabe cómo usarlos ¿Sabes usar tus labios, Charlie? ¿Qué pasa? Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yoựa No 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 ¡Ah! ¡Ah! Quiero hablar contigo ¡Alex! ¿Charlie? Sí Estás muy pálido Yo también tenía que hablar contigo Lo lamento, no sé lo que me pasó No parecía ser tú mismo No, no, no era yo Bueno, antes de enfadarme Me preocupé Por favor, perdóname ¿Qué? Nada Solo fue una pesadilla Creíste que era vampira, ¿verdad, Charlie? Ya no sé ni lo que pienso El hecho es que todavía estás asustado Eso es seguro ¿Puedo morder? Hidriomena La mejor especie Ven Ven Las entrañas empezarán a palpitarme, señorita Sí, pero no me quitaré la ropa, señor Brewster Sí Y es una cosa que me gustaría hacer contigo en un tiempo... Más apropiado ¿De qué hablas? Sexo Perfecto ¡Ah! Charlie Brewster Me gustas mucho Alex Creo que tu portada Está infectada Probablemente no aprueben El examen Charles Espero que no te decepciones Saber que esto es normal Casi siempre enfocamos Al sujeto que nos ha decepcionado Ese objeto está en el subconsciente ¿Sí? Es que parecía tan real Ella estaba ahí En tu sueño solamente, Charlie La viste por primera vez En el lobby La noche de ayer Y dijiste que era muy seductora ¿Te sentiste muy atraído hacia ella? Sí Mucho Eso creo No hay nada de qué avergonzarse Escucha ¿Tienes esos sueños con frecuencia? Veamos Creo que ¿No lo quieres? Entiendo Practica un deporte, Charles Los bolos ¿Bolos? 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 ¿Juegas bolos solo? Órdenes del doctor Primero me sentí estúpido Pero, ¿sabes algo? Es muy divertido ¿Quieres arrojar una bola? Creo que no Como quieras ¿Te faltó algo de puntería? Honestamente, sí El doctor tenía razón Me siento mejor que antes Con un poco de sueño solamente Charlie Hay una sorpresa Pero no estás en forma para ir ¿A dónde? A una sinfonía Es nada menos que Mal Oh, por Dios ¡Duele! De acuerdo, amigo No, no, no Me gustaría ir Y no me perdería, Gustav ¿Seguro? Sí, sí Tomaré una siesta Y pasaré por ti ¿Entonces te espero a las ocho? ¡Bruster! Oh, Richie, ¿qué hora es? Cuarto para las ocho ¿No tenías una clase? Oh, no Cuarto para las ocho Dios mío He dormido por seis horas ¿Me prestas esta corbata? Ah, después de seis años ¿No tienes una corbata? No, no, no No, te puedo prestar la negra La azul no Esa es mi favorita Ah, bueno Toma la azul ¿A quién quieres impresionar, eh? Mujeres artistas Todas bohemias Gracias, amigo Bien Llegamos a tiempo No seas impaciente Sí, pero siempre Tengo que apresurarte Oh, no Debe ser una broma Preciso Preciso ¡Gracias! 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 Esto es una locura ¿Lo que haces? ¡Gracias! Sí ¿Qué estás haciendo? Esto es ridículo. ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Y qué? ¿Es que... ¿Es que no me crees como todas las personas? ¿O estás asustado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que dijiste, lo que viste y... Yo estoy seguro que soñaste. Mi amigo está en problemas y no permitiré que ocurra. Ahora voy a subir contigo o sin ti. No te importa si llevo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si eres tan escéptico, ¿por qué trajiste todo eso? ¿Qué no saben lo que es un juego? ¡Es solo una fiesta! Sé que se parece a una fiesta, pero por favor no bajes la guardia Ahí está ¿Quién? El que está en el sillón Observa Observa su palidez ¿Qué es lo que haces aquí? Estás en problemas y vamos a ayudarte No quisiera una copa ¡La traeré! Afechi, no puedes hacer algo como esto, sabemos en lo que estás metido Escúchame, bebí demasiado, ¿sí? No soy un alcohólico y no necesito un sermón, por favor No estoy hablando de... Bien Disculpe, ¿podría darme una...? Yo... Es que... Debes controlar tus instintos, Brewster Estaba equivocado Lo lamento, te debo una disculpa No, 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 no digas eso Tenías razón para sentir lo que sentiste ¡Diablo! Estas cosas no suelen pasar dos veces, Charlie Sí, es hora de irse ¿Tan pronto? ¿Te debo una disculpa ¿Te debo una disculpa ¿EstaIP? Ese punto ¿Qué es lo que prepara Estapre esfera Suức ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no le gustas. ¡Lógico! Tampoco me gusta. Ya se tranquilizó. Te agradezco que me hayas acompañado a casa Oye, no te ofendas, pero tu novio debe estar loco Al no acompañar a una chica tan linda como tú Qué gentil Buenas noches, Louis Buenas noches Deberías morderle el cuello, idiota Yo no tenía sed, amigo Anarcantodea Boduleria ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Qué diablos está pasándome? 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 Lamento la forma en que te traté Por favor, perdóname Lamento la forma en que te traté Lamento la forma en que te traté Por favor, perdóname Lo lamento En los dos últimos días me he sentido verdaderamente extraño Yo también Tal vez es la luna llena, Charlie No puedo dormir No puedo concentrarme en clase Y mírala ahora Debía estar en la biblioteca hace 20 minutos Tal vez es que tú y yo... Vine a la universidad para llegar a ser una psicóloga, Charlie ¡Mel! ¡Mel! ¡Rápido! ¡Vampiros! ¡Antes de entrar al aire! Peter, calma La rutina es vieja Es una gran ciudad Necesitamos novedad Estoy hablando del programa Hablo de mi... Mi sed ¿Qué le pasó a mi sed? De acuerdo No más juegos Despedido Despedido No puedes hacerlo Este es mi programa ¡Mel! Ya no lo es, Peter ¡Oh, no! Perfecto ¿No te das cuenta de lo que trama? ¡Mel! ¡Por favor! ¡Tenemos que detenerla! ¡Debemos detenerla! ¡Mel! ¡Por favor! ¡Escúchame! Oye, ya cállate y escúchame Si vuelvo a ver tu rostro por aquí Voy a pedir que te encierren por un tiempo ¿Entiendes? Señor matador de vampiros Y entonces tuve miedo Y vi a Peter Y había una explicación lógica para todo Bueno, supe que todo era... Tal vez inconscientemente No quieres salir conmigo Tal vez fue por la sinfonía Me sentí intimidado ¿Miedo a la cultura? Charlie Tal vez eso explique tu fascinación por los melodramas Me siento muy orgullosa Es difícil explorar tus sentimientos Oye, un momento ¿A qué te refieres con melodramas? Me refiero a melodramas baratos Es esa... ¿No has visto películas de vampiros? No, pero... Entonces no sabes de lo que estás hablando Charlie Me enfada que las personas hagan esto Y estás incluida, Alex La literatura en el campo es formidable ¿Ya leíste Drácula? No Es un gran libro, Alex Un gran libro Lo hice de nuevo Lo lamento No sabía que te apasionara hablar de eso Hay otros sujetos que me apasionan más Escucha ¿Cenas conmigo? Intento estudiar Llevaré toda la cena a la biblioteca y mis libros Y estudiaré y te inspirarás en mí Vamos, es solo un intento Di que sí, anda ¡Charlie! Me alegra encontrarlos He estado buscándote Peter Estoy petrificado Siento no haberte creído Tenías razón Volvió a pasar de nuevo Peter, lo que vimos anoche Fue el acto de magia de un artista Eso fue todo, Peter Un truco No se reflejaba en el espejo Pero eso fue parte de su acto Eso no es cierto Piensa en lo que pasó Lo que vimos juntos Yo creo Que pierde su tiempo, señor Vincent Peter, escúchame Escúchame No es cierto Que existan los vampiros De acuerdo Te lo advertí Te lo advertí Te lo advertí Son ingredientes naturales La salta de tomate es fresca Nada aquí es de lata Todo se preparó el día de hoy Es lo mejor de la ciudad Ya me convenció El tocino es natural Sin ingredientes químicos Y claro Mi ingrediente especial secreto Un bulbo de ajo en cada pizza El doctor no está Lo siento En otras noticias Un alumno de la universidad Un alumno de la universidad Fue encontrado muerto esta mañana En el cementerio que está fuera de la ciudad Aún no hay detalles del crimen Aunque la policía tiene sospechosos Richard Green Estudiante de contabilidad Tenía 22 años Alguna otra información Será notificada por las autoridades Vamos Peter No hay detalles del crimen 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Drácula? ¿Estás leyendo Drácula? Un gran libro, Charlie. Es un gran libro. ¿Leíste todo el libro en tan solo una tarde? De pronto siento que te conozco un poco mejor. Me encanta tu prueba en literatura. Lamento lo que te dije esta tarde. ¿Sí? Cerveza. Alex. Hay algo que quería decirte, pero no recuerdo qué era. Es algo importante. Bueno, ya recordarás. Aquí tiene. Hay que jugar a ganar vos y jamás lo olvides. De hecho, debes tratar de ir adelante. Era solo un juego. Bájame. Era solo un juego, Bossy. Bossy, por favor. La hora de les mando. Y ahora, el toque final. ¿Puedo vivir sin la televisión, Charlie? Ah, ah. Invitado de honor. Johann Sebastian. Filarmónica vía satélite. Oh. Canal 28. Impresionante. Ah, la hora del espanto. Buenas noches. ¿Y Peter dónde está? Hoy, damas y caballeros, un programa especial para ustedes. La celebración de un muy especial e incomparable talento. Damas y caballeros, la conductora de la hora del espanto. ¡Regine! La celebración de un muy especial y caballeros, un programa especial para ustedes. La celebración de un muy especial y caballeros, un programa especial para ustedes. ¡Regine! He visto su rostro en otra parte. ¿Qué hace? Mato vampiros. ¿Cómo dijo? Mato vampiros. Vamos, amigo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que le pasa, amigo? Le es difícil escuchar Yo, yo mato vampiros ¿Cómo lo hace? Maquillaje especial Oye, estaba interesante ¿Qué ocurre? Yo estoy algo débil Te traeré agua Enseguida vuelvo ¿Qué tal? Estoy en medio de algo urgente No, 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 no Me lastimas el brazo Hace parecer tu rostro más hermoso Oye, oye ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¡Charlie! 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 Ahí viene ¿Cuál es el problema? No hay problema, niño Quiero conocer mejor a tu bella novia ¿Te parece bien? Vamos, niño Es una broma No hay problema ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ahh! Esto no es Un grupo de hipnosis Bien, señorita Reijin Regresamos de comercial Cuatro, tres, dos Las rosas, Alex Si no hubieras leído el libro No lo habría sabido No ¿Cómo pudo pasar esto, Charly? Esto no es posible Debe haber una explicación lógica para todo esto Bienvenidos a la hora del espanto Y recuerden Como mi predecesor Los matadores de vampiros suelen decir Las fuerzas de la oscuridad están en todas partes Un momento, ¿a dónde va? ¡Detenga a ese individuo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Llévenla a ella! ¡Llévenla a ella! ¡Es una vampira! ¡No se la encuentran! ¡Estamos en peligro! ¡Es una vampira! ¡Déjenme! ¡Vamos! ¡Por favor, escúchenme! ¡Son reales! ¡El futuro del mundo depende de ustedes! Esto es trágico Crecí admirándolo Parece que se metió en una de sus películas ¿Qué haremos con él? ¿Al hospital? He estado ahora aquí sentado Diciendo lo mismo y... Señor Vincent Le creemos Y queremos ayudarlo ¿Ah, sí? Si... Si en realidad quieren ayudarme Salgan y atrapen vampiros Tráiganlos y yo los mataré Bien, señor Vincent Adelante, Harry Con el hospital ¡El hospital! ¡No! 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 ¡No estoy loco! ¡Están haciendo algo de lo que se arrepentirán toda su vida! Bien, hijo ¿Puedes irte? ¡Qué suerte tienes! Alexandra ¡Oh, doctor! Muchas gracias por venir No sabía a quién llamar Parece que estás en serios problemas Hay mucho de qué hablar, doctor Y no sé por dónde debo empezar Queremos la fianza de Charles Brewster Temo que se demoró ¿Alguien ya la pagó? ¿Quién? No puedo darle el nombre Pero le aseguro que ella no es de por aquí Tenemos que encontrar a Peter Vincent Creo que ya es tarde Oye ¿Qué? ¿Tú eres Peter Vincent? ¡El matador de vampiros! ¡Eres una estrella! ¿Ya escucharon todos quién está aquí? ¿Qué haces aquí? Estoy persiguiendo a un vampiro, amigo Un vampiro real Uno verdadero Sí, pero estos idiotas creen que están... Ellos no te creen No Ellos creen que estás loco como todos nosotros Sí, sí Ellos son los únicos que están locos Sí, sí Yo sí te creo Yo sí te creo Lo siento, doctor Sé que todo esto suena inconcebible Sacar a una persona del hospital del estado no es fácil Como profesional date cuenta del compromiso en el que esto me pone Estás generando mucha ansiedad, Alex Respira profundamente Vamos De nuevo Doctor No creo que haya un tren Creo que has estado bajo gran tensión Lo que necesitas es un largo descanso No creo que haya un tren No creo que haya un tren Es doloroso Es un dolor terrible ¿Cómo eres inexperta? No lo empujaste suficiente No supuse que harías esto No importa Ahora ya sé cómo piensas Y... Es importante esta experiencia, lindo Lo arrancaré yo mismo Lo arrancaré yo mismo Creo que no lo logré Puedes irte 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 Diga ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde está la doctora? Yo soy la doctora Y yo soy la reina de Saba, cielo No bromee, señora He tenido 10 sesiones psiquiátricas He tenido 10 sesiones psiquiátricas el día de hoy Doctora Esto es algo irregular Haga lo que digo Hola, doctora No me gusta que me hayas mentido Mentiroso Trampas Todo el mundo las hace Todo el mundo es un criminal, ¿verdad? Ay, doctor Doctorcillo Doctorcillo, ¿cómo está? Hey Señor Vincent, ya puede salir a matar a su vampiro Tiene amigos en lugares extraños Señor Vincent Dime, Peter ¿Cree que Charlie está... ¿Está bien? No lo sé, linda Es una guerra Debemos prepararnos Necesitamos agua bendita Agua bendita Y hostias de comunión ¿Hostias de comunión? ¿Con eso se matan los vampiros? Iré al cielo por esto Es solo un préstamo Lo prometo Pronto probarás sangre por primera vez Serás de los nuestros ¿Sabes por qué lo hago, Charlie Brewster? Porque pronto serás inmortal Vivirás por siempre Y por siempre te torturaré De acuerdo Esto fue de espanto en el mar Maldad en Broadway Toma Esto es de garras de vampiro Bestias de Budapest Colmillos de miedo Castillos sangriento No volverán a utilizarme La soga, olvidé la soga Era de criaturas en los cárpatos ¿Qué estamos haciendo? No puedo balancearme como lo hace Tarzán Si no lo intentamos No creo que haya sido una buena idea Sopla ¿Estás bien? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Charlie 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 Él soy yo Richie ¿Estabas muerto? Sí Salí justo de la plancha de la morgue Te alegro de que estés con nosotros, Charlie ¿Cómo pudo pasar eso? Sé que no entiendes a Regine, pero... Tiene sentido del humor ¿Quieres algo? ¿Un poco de té? No Gracias Dijeron que por lo pronto no beba... Nada Veré que encuentro Richie ¿Por qué no tenías ninguna marca en tu cuello? ¿Qué? ¿En la fiesta? Maquillaje, solo eso Charlie Charlie Bueno, supuse que... ¿Qué? Ah, yo ¡Vamos! ¡Vamos! Escucha, piojo, mejor sostente, porque vas a volar ¡Charlie! ¡Buen tiro! Es por aquí ¿Qué pasa? Bienvenidos a la hora del espanto ¿Estás cediendo, Charlie? Ven a besarme ¡Charlie, no! ¡Charlie, por favor, escúchame! Es hora ¡Chartley! ¡Chartley, no lo hagas! ¡Chartley! ¡Chartley, yo te amo! ¡Chartley! ¿Me escuchaste, Charlie Brewster? Dije que te amo ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Está atrapada en el ascensor Parece que está desgarrando el piso Eso hace Está intentando salir por abajo ¿Hacia dónde, Charlie? A su ataúd En el sótano, puedo recordarlo En el sótano Tenemos que darnos prisa para llegar ahí No Esperemos a que amanezca Será tarde El sol va a matarme Y tendré que seguirla Tengo que liquidarla Ustedes vigilan desde arriba No puedes enfrentar la zona Ve con él, yo vigilaré desde aquí, deprisa Vayan, vayan, vayan Ahora ¡Gracias! ¡Esperación! ¡Esperación! ¿Qué pasa? 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 Y la mantuve tanto como pude Le expuse la luz Hasta que finalmente se hizo humo Y conoces el resto ¿Sí? Claro que lo conozco Solo que... ¿A quién voy a decírsela? Claro que a mí ¿Yo te creeré? No requiero de una explicación lógica Charlie ¿Qué tal si existen más de ellos? Hay que estar preparados Como dice Peter Tenemos que vivir Más fortificados Alquilaremos una casa Y tal vez nos casemos Tal vez Tengamos bebés Compremos un rancho Quiero una mula Y compraré un baño Claro Se requiere práctica ¿Para el baño? Para ser bebés Para ser bebés Por ejemplo Sonb liter Es que... Es que...